Líos te shaken Clandestinos, familias Perdona si parezco obstinado Pero siento que mi amor por ti no ha terminado Y si aún te extraño Como la primera vez que te dije te amo Y aún recuerdo todas las promesas falsas Que un día tú me hiciste y me cargó el alma a pensar Que tú sin mí puedes ser tan feliz Que yo sin ti sigo siendo un pobre infeliz Y pasa el tiempo y no puedo olvidar El olor de tu perfume y el sabor de tu labial Y pasa el tiempo y no puedo olvidar Todas las veces que dijiste que no te ibas a marchar Y pasa el tiempo y no puedo olvidar El olor de tu perfume y el sabor de tu labial Y pasa el tiempo y no puedo olvidar Todas las veces que dijiste que no te ibas a marchar Sigo pensando en ti en esas palabras dominantes Quiero imaginar que todo ha sido como antes Perdido en esta base solo quiero recordarte Dame una razón para no olvidarte Sí, para no olvidarte Y aquí estoy, aquí me tienes adicto a tus ojos Me pierdas permanezco fiel a tus cinturas Oh rezaiva y vienes Que ella es tan diferente, me envuelve en sus emociones Que ella es tan diferente, sí, es dueña de mis canciones ¿Qué me puede decir con él si eso es lo que quiere? Es que no me sentiré mal si ya nunca tú vienes El amor y el llanto solo son un rato de locura Que se puede conseguir solo con labia y tenura Pasa el tiempo y no puedo olvidar El olor de tu perfume y el sabor de tu labial Pasa el tiempo y no puedo olvidar Todas las veces que dijiste que no te ibas a marchar Pasa el tiempo y no puedo olvidar